bienvenidos a un nuevo vídeo clasificación de los trapezoides primero simétricos tienen dos pares de lados consecutivos iguales y otro otros dos pares de lados consecutivos iguales observemos lo siguiente tenemos el trapezoide simétrico abcd el lado ab y el lado s son iguales tienen la misma seña están con rojos y son consecutivos uno a continuación del otro el lado ad y el lado dc son iguales y son consecutivos uno a continuación del otro que podemos observar si trazamos un segmento aquí así entonces vamos a tener que el triángulo a bc es isósceles los ángulos de la base para ser igual este ángulo que tenemos y este ángulo son iguales y si lo miramos en el triángulo a dc también va a ser isósceles el que está en azul este es ángulo de la base y este es ángulo de la base van a ser iguales entonces en un trapezoide simétrico vamos a tener dos triángulos isósceles 1 y 2 segundo asimétricos no son simétricos sí es decir que son cuatro lados normal pero todos los lados van a ser diferentes no van a tener simetría sí espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima